Bueno, hablábamos de Nicol y de Cubero. Profundizamos, ya si querés, con esta noticia de último momento. Que tiene que ver con la decisión de Fabián Cubero, que ni siquiera fue consultada con su abogado, porque hablé con César Carosa para chequear esto. Me dijo, mirá, yo no estoy al tanto, por favor aclará que yo no estoy al tanto de esto. Una vez más... O tenía el abogado. No, ni siquiera su abogado, porque digamos que para hacer esto tampoco necesitas de un abogado. Fabián Cubero decidió nuevamente, porque en otras ocasiones ya se lo hizo, revocarle a Nicol el permiso para sacar a las hijas al exterior del país. Una vez más se presentó en una delegación de migraciones a revocar este permiso que tenía para que las nenas puedan viajar, que lo tienen los dos, ¿no? Para que las chicas puedan viajar. Ya había pasado en otras ocasiones. Es muy acertado porque se hace personal. Cada padre tiene que ir a un lugar de migraciones a hacer ese permiso con los documentos o con la... Estás ante escribano público en realidad y vos podés hacerlo por un tiempo determinado, por un viaje específico o lo podés hacer hasta la mayoría de edad para quedarte tranquilo y que cada cuesta lo no. Y no tenés que hacer lo cierto. Lo que sí le aclararon, porque ahora en migraciones hay un trámite exprés que lo que podés hacer es ir y te lo hacen más rápido cuando hay algún viaje por medio y demás, pero tiene un costo. Entonces hubo también esta aclaración de decir, va a tener que pagarlo la próxima que lo vuelva a hacer. Pero por el momento yo no sé si Nicol... ¿Qué habrá pasado? ¿Sabés si hubo algún episodio o algo que hizo que él tomara esta actitud o accionara de esta manera? No, y tampoco sé si tenían planeado... ¿Involucra a las tres? Claro, sí, a las hijas, a todas. Yo sé que en breve ella iba a viajar a Europa, pero no sé si con las chicas o sola. El último viaje lo había hecho con las chicas. Igual, con dos. No, ahora están en la escuela igual. Perdón, pero ya la relación viene muy mal de lo que pasó en Bariloche la última vez con Mica Biciconte y ese posteo y ese móvil también que dio, justamente Cubero, intrusos, que a Nicol no le cayó nada bien. Porque Nicol dice, yo no hablo, me vienen a buscar. Vieron que Nicol no frena, que va directo, no hablo, no hablo, no hablo al padre de mis hijos. Bueno, pero a Nicol... ¿Vieron cómo está la relación? Las relaciones están tensas, ellos no hablan, están bloqueados, hablan por los abogados. Hubo momentos que se desbloquearon, intentaron generar una buena relación y esto no va para ningún lado. Y Mica Biciconte, lo que dice Nicol es que Mica Biciconte no ayuda para nada. No ayuda para nada, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó hace poco tiempo con ese posteo, echándole la culpa a Nicol cuando Mica, sabemos que claramente ahí no se tenía que meter. Sí, bueno, pero vos sabés que los novios, Manu, Manu Urcera, lo que me dicen, es que está más a favor de que todo esté más tranquilo. Y Mica, bueno, tira a nafta sobre el fuego y pasa... Pero Guido, ese móvil que dio Cubero acá creo que le molestó más a Mica, porque no salió a bancarla, que a Nicol, porque de alguna manera él dio a entender que no estaba bueno... O sea, a Nicol le respodió ese móvil. No, a ella le molestó el posteo. Le re, le molestó ese móvil. A ella le molestó el posteo de Mica, que todos coincidimos en que era desacertado, que ella no tenía por qué hacerlo. No, bueno, si él tiene la información que le molestó, puede ser porque Nicol siempre esquiva, o sea, eso también es cierto. Nicol, siempre que la vamos a buscar, te responde... ¿Cuándo fue, no le devolvió medio lo que había sucedido cuando estaban jugando con la comida, con ese tiquito? El challenge. Bueno. El challenge, no vino de ahí, como que se la guardó. El challenge también, el tema de los golpes, bueno, a Nicol no le pareció nada bien. Y después también con golpes, ¿se acuerdan? El primero era con golpes, que se pegaban. No, porque es un challenge que está de moda tampoco, pero bueno, se daban como con una tortilla, que era comida y... Pero perdón, aquel que estaría en desacuerdo sería él. Él estaría prohibiendo, digamos, que... Ahora él toma esta medida. Ahí estoy a favor de Cubero. La verdad es un challenge con las hijas, es el papá, puede hacer lo que quiera con Mica. El tema es que dardo va, dardo viene y la relación está super tensa. Claro, pero acá estamos hablando de algo importante, porque si tenés un viaje programado, es un problema. Pero no quiere decir que no van a viajar nunca, quiere decir que cada vez que ella quiera viajar, tiene que pedirle específicamente para ese viaje el permiso. O sea, cuando la relación es fluida, está todo a menos, ya el poder se hace. No, pero no, el tema de los permisos para viajar tienen que ver con el peligro de cuando alguien siente que el padre se lo puede robar y secuestrarlo. Pero a ver, en este caso... Pero lo podés hacer por tiempo determinado. En el caso mío, yo, por ejemplo, tenía un poder hasta la mayoría de edad, pero que el chico no podía salir del país por más de tres meses, ponele un plazo máximo. Eso lo podés dejar establecido. O los lugares a donde puede viajar o donde no. Es obvio que es un gesto para molestar. O sea, imagínate que lo consulté con el abogado y ni siquiera estaba de acuerdo con su propio abogado. Para impedir que vayan a algún viaje, quizás que Nicole tenía previsto un viaje ahora donde él no quería que fueran, entonces... Es molestar eso. Ahora, puede tener también en cuenta... O si no, también que le pida, para que le pida. También, generar esa dependencia. Sí, o por ahí Nicole está acostumbrada a ir y venir y quizás él como padre, por ejemplo, prefiere que no viaje por el colegio. Por ejemplo, cosas, responsabilidades en conjunto y tienen que ver con decisiones más que tienen que ver con los nenes. Igual los únicos perjudicados acá son las nenas. Las únicas perjudicadas de todo esto son las nenas porque son las que terminan pagando el pato. Que esto, aparte, lo siguen viendo en televisión. O sea, son grandes. Las nenas no son chiquitas. No sé cómo lo manejan. Yo me acuerdo que en su momento, cuando se los preguntábamos, me acuerdo que tanto Nicole como Cubero siempre decían que las chicas no miraban, que por suerte tenían la plaza. Pero ya tienen una privada, ahora ya todo esto... Tienen celular, María. Sí, tal cual. Es imposible. Siempre hablamos de lo mismo de las familias y no se ponen de acuerdo. Y los más perjudicados son las criaturas. Vamos a...